Nuestra amada Colombia, siempre se ha destacado por producir cantantes excelentes, de una calidad impresionante, y sobre todo que trascienden más allá de las épocas. Esperaríamos que la fama, el talento inmenso a la hora de cantar, producir o componer canciones, los rodearía de muchas personas siempre atentos con ellos, pero en este caso no fue así. No logré hacer la fama, y no tengo un coraje de violencia. Rómulo Caicedo Muñetón fue el cantante más popular de Colombia, y, yendo un poco más allá se podría decir que de Venezuela. Interpretó vallenato, cumbias, porros, boleros, paladas, rancheras y uno de los pioneros de un género que tiempo después de su creación se conocería como huasca. Reconocido por todos sus seguidores como el ídolo del pueblo. Rómulo Caicedo nació el 17 de febrero de 1928, en el legendario puerto de Girardot, reconocido como la ciudad de las Acacias, puerto sobre el río Magdalena que acarició sus sueños de niño y lo inspiró a cantar. El autor de Clavelitos, Andate, me duele el corazón, entre otras, estuvo casado con Carmen Ortiz, con quien tuvo 14 hijos, 7 hombres y 7 mujeres. La vida del artista no fue fácil, dada la situación económica de la familia. Apenas cursó tres años de escuela sin alcanzar a terminar la primaria. Siendo aún un niño, fue peón de fincas, pescador y más adelante obrero de construcción, pero siempre tuvo espacio y sacó tiempo para componer y cantar sus propias canciones y las de otros artistas de su época. Pajarito Ribereño fue la primera composición que, plasmada en un acetato, le abrió las puertas al mundo del espectáculo en el que se labró una vida cómoda, aunque sin lujos, como él mismo reconocía. Cuando comenzó su vida artística, interpretó música vallenata, de la costa norte de Colombia, tropical y bailable pero luego, algunos amigos y empresarios le sugirieron que pasara a temas más populares y él terminó aceptando, y que le dieron un muy buen nombre, no solo en Colombia sino en buena parte de Centro y Suramérica. Aunque nunca perdió la humildad y la sencillez que lo caracterizaban, siempre con los pies apegados a la tierra, con mucha dedicación y empeño aprendió a interpretar el acordeón y la dulzaina. Comenzó a los 15 años en la música, asegurando el mismo que había nacido con un objetivo, divertir al pueblo. Le daba la misma importancia que tuviera que cantar en una cantina que en una plaza de toros. Le daba lo mismo hablar con un alcalde o con un lustrabotas. Decide salir de Girardote e irse para Medellín, donde Rómulo sabía que le podría ir mucho mejor, y sobre todo, que su música tendría la acogida que merecía. En 1957 deja la música bailable para dedicarse a la música huasca, y para ese entonces se radica en Bogotá para lograr sus propósitos. Prácticamente comienza a escucharse finalizando la década de los 60. Era la época de la radio y las rancheras invadían cada rincón de Colombia. Abundaban mensajes bastante machistas en las canciones, pero llenos de amor hacia la mujer, mensajes que inspiraron sus primeros cantos. Su voz nostálgica y un tanto quejumbrosa tenía una tonalidad muy particular que transmitía el sentimiento de sus letras recién nacidas. Compuso 600 temas, grabó 130 discos de larga duración o LP como se conocían y grabó 1800 canciones. Sin duda alguna, Rómulo Caicedo, fue el emperador del despecho. El ídolo más popular, su estilo particular, tuvo grandes competidores como, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Lucho Bowen y Óscar Agudelo, que eran también sus grandes amigos. Con 63 años de carrera profesional, Rómulo era el cantante de los humildes, de los cargadores de ladrillos y de los obreros. Por eso empezó a imponerse, porque su manera de expresarse era perfectamente entendida y sobre todo comprendida por todas las personas que lo escuchaban. En 1976 se vuelve todo un suceso musical en Venezuela pues su estilo personal es enamoradizo y pegajoso, convirtiéndose prácticamente en un ídolo musical allí. Aquel personaje que durante muchos años manejó bus en Medellín, estaba triunfando de una manera desmesurada en el vecino país. Tal vez por esto le gustaba mucho permanecer en la isla Margarita. Era una época de bohemia brava, muchos negocios nocturnos y tabernas presentaban artistas en vivo. Y desde luego, ahí estaba Rómulo, acompañado por guitarras, interpretando sus canciones. La gente se emocionaba y lo invitaba a sus mesas para ofrecerle un trago. Y de mesa en mesa, de trago en trago se iba formando la parranda. Ilusión perdida, perdido en las copas, tu maldito amor, obras maestras y cantineras que sonaban en la radio se fueron difundiendo desde el interior del país hacia Ecuador y Venezuela. Otros temas como No me dejes, y el inmortal Clavelitos pegaron duro en su fanaticada. Cada vez más abundante, y llanto militar un verdadero himno para los jóvenes que se iban al cuartel, dejando a su familia y a la novia. Pero sin duda, una de sus canciones más importantes fue 20 años menos. Una obra plena de recuerdos y añoranzas de la juventud que se escapa como el agua entre los dedos. Esta hermosa canción fue pionera de otras canciones sobre el mismo tema, que aparecieron después, por otros cantantes. Pero, a pesar de haber facturado bien por varios años, terminó sus días en la soledad. No tenía manager, él mismo se encargaba de arreglar sus presentaciones. Tampoco era muy amante de las entrevistas, pues casi no le gustaba que le preguntaran sobre su esposa, sus hijos y todo lo relacionado con su privacidad. Su fuerte era el dolor en el alma, por eso sus canciones estaban impregnadas siempre con ese toque triste y melancólico, que no pasaba desapercibido en aquellos que lo escuchaban y coreaban sus canciones. Con el paso de los años y la modernización de la música, los gustos por otros géneros se fueron intensificando en el interior del país. Por esto busca entonces radicarse en Cúcuta, ya que allí quedaría más cerca de Venezuela, donde era literalmente idolatrado como el excelente artista que era. Pero una sombra fuerte y malsana estaba acechándolo, pues no cuidaba su salud. Se fumaba dos paquetes diarios de cigarrillos, especialmente de aquellos que no tienen filtro y tomaba cantidades exorbitantes de café cargado. A los 69 años se cayó por las escaleras en el año 2000, quedando bastante mal del golpe ya que su cerebro sufrió lesiones, y tuvieron que practicarle cirugías para restablecerlo un poco. Quedó paralizado y ya no podía hablar. Sus ganas de salir de ese impase, y sobre todo de volver de una u otra forma a los escenarios, terminó por ganarle la partida al problema, y después de siete años de dolorosas y penosas terapias, logra regresar al escenario, aunque su voz ya no era la misma. En agosto de 2007 en una gira por Venezuela, se cruzan con una manifestación en la frontera con Colombia, y en los disturbios quedó atrapado recibiendo muchos gases lacrimógenos que lo afectaron bastante en su salud, con el paso de los días se sentía bastante cansado. Pero aún así, Rómulo no paraba de trabajar, de cantar, de divertir y sobre todo de darle esa satisfacción a la gente de escuchar su música cantada por él mismo. Por esos días se encontraba viviendo en la casa de Malaquía Zurrego, el romancero del norte, artista que fue su más ferviente admirador y que tiene un registro de voz bastante parecido al del maestro Caicedo. Él fue el encargado de trajinar con el ídolo del pueblo en todas sus diligencias en el centro de salud. Los doctores recomendaron un tacto oráxico urgente y que al realizárselo se descubrió que sufría de un terrible caso de edema pulmonar, complicación que se caracteriza por el aumento de líquidos en los pulmones impidiéndole respirar normalmente. El 23 de diciembre de 2007, en medio de las festividades de la Navidad en la Villa del Rosario de Cúcuta, el gran Rómulo Caicedo murió. Ningún familiar estuvo allí. Su cuerpo fue trasladado a Medellín donde sus familiares le dieron cristiana sepultura. Ningún músico lo acompañó, solo un mariachi que justamente estaba cantando en un entierro ese mismo día allí. Les cobró a la familia 200 mil pesos por entonar dos de sus canciones, en una despedida lánguida y sombría para el que le había dedicado demasiados años de su vida a engrosar los cancioneros de cantinas, bares y sobre todo en la mente de todos los que lo hemos escuchado. ¿Cuál de las canciones del ídolo del pueblo te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!